Se entregan su corazón el gitano y la rubia de... El gitano y su gitana sin maná y de que los pade La rubia de Blanca García De cunar un romedal en la noche de la juan El gitano le cantaba algún romance Atención, esta canzoncilla para mi niña Blanca como oscura somos un mejilla Llévame contigo niño gitano Alejo y nos casamos Atención, corazón resuelto por una riña Porque el señorito con promedades No quiere todo lo que en su familia Y cañeron los dos Y se pase que se lamenta en el cementerio Contra las flechas del amor No hay ningún remedio Que no quede tan mal Hay romedades en el cielo que encontrarán El gitano y la rubia de... ¡Aplausos! 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 He enterado de una noticia que aunque pareja de risa dice que fue La tiza va a papara, va a la papara El barra de un cortuorio ha formado trabordoleo por una Así, ahora dice que está loco, la vio loco, grita porque cuando estaba en la fiesta Vio que se movió la puerta, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Se cayó de espanto y le han puesto la picha llena de flores como a los santos Oh mamma mía, oh mamma mía, oh mamma mía, mamma mía, oh mamma mía, oh mamma mía, mamma mía No quitaron nuestro amor, ay maldita, si a la hora me lo quitan Me quitaron el tabaco y la cerveza y el nombre a la residencia Y yo pierdo la paciencia, me quitan todo, me quitan todo, me quitan todo Yo me vuelvo loco, por no te vuelvas loco que el manicomio no está tan poco Mamma mia, 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 mamma mia